El pequeño gigante Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien Necesitamos conocer para pasarla bien, muy bien, muy bien Solo queremos a ti pasar Vamos a pasarla bien, muy bien Vamos a pasarla bien, eh, eh, eh El pequeño gigante Oiga señorita, déjeme decirle más cosita La primera de esas es un secreto en la boquita La segunda soy el que usted necesita Un nombre importante que la hagas en tu familia elegante Siente como brillas con el pequeño gigante Seré tu escultor, tu mi obra de arte Y no hay nada que ocultarte Escucha bien el foro y no vaya a enamorarte Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien Necesitamos conocer para pasarla bien, muy bien, muy bien Solo queremos a ti pasar Vamos a pasarla bien, muy bien Y es que porque dicen que hay que enamorarse Y es que yo no entiendo por qué hay que casarse Simplemente digo hay que vivir el momento Muchas aventuras sin arrepentimiento No love, no heart No love, no heart No love, no heart Dice yeah Soy el himno oportuno El que aparece y desaparece Luego tú buscas por meses Es que como yo ninguno Aunque te duela, me das cabela Aquí tengo los cielos Te voy a ser mía Y si tú lo pides cumpliré tus fantasías Te voy a ser mía, mujer Te voy a ser mía, mujer Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien Necesitamos conocer para pasarla bien, muy bien, muy bien Solo queremos a ti pasar Vamos a pasarla bien, muy bien Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien Necesitamos conocer para pasarla bien, muy bien, muy bien Solo queremos a ti pasar Vamos a pasarla bien, muy bien Vamos a pasarla bien, muy bien No sé tú Yo la estoy pasando muy bien La humildad prevalece, ¿no? Ya sabes lo que hay que hacer La magia crece Pardo y John Krunk Jalo peli con la James Bond Demasiado adelantados Malumamusic.com Too fucking good Hell yeah Mickey La Censa Gabin A.D.G. Channel Genio M-A-L-U-M-A M-A-L-U-M-A La humildad prevalece, la fucking magia crece El Pequeño Gigante Boom 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 Gracias.